El Extremadura de Agustín Izquierdo se sobrepuso en Villafranca a su pinchazo de la primera jornada ante el Val de la Calzada. Tres goles que nacieron de las jugadas a balón parado fueron las claves de la victoria. Primero Juan Carlos y Javi Pérez pusieron el 0-2 en el marcador. Mario Tomé recortó diferencias para el Villafranca que acarició el empate, pero casi al final Rodolfo hizo el 1-3 definitivo. Todavía estamos a comienzos de temporada y tenemos que trabajar muchas cosas. Tenemos que ser fuentes en muchos más aspectos del mismo, del juego. Y nada, a trabajar a mirar para adelante que la competición es muy larga y todavía el margen de mejora nuestro es muy grande. Y por eso estoy todavía mucho más tranquilo porque yo sé que podemos crecer mucho más.